Bienvenidos a otro encuentro en Cartago, otro repaso semanal de nuestra Latinoamérica, de nuestra realidad, de nuestra mirada sesgada, una mirada que está armada de pedazos de mapas que se funden en ese elefante que se termina armando en todas las aperturas de Cartago, pero una parte de la verdad que nosotros insistimos de maneras torpes, de maneras a veces antidiluvianas, pero con el tesón de contar estas verdades que son invisibilizadas, ocultadas y en algunos de los casos tergiversadas por los medios hegemónicos. ¿Por qué les cuento esta parte de la historia de nuestro Cartago? Primero porque estamos atravesando un periodo de tantas turbulencias en las cuales a veces uno actúa o de copiloto o de simple espectador en estas mareas altas o estas turbulencias, como te decía, en el medio de un avión que uno no sabe ni por qué pasan ni hacia dónde se dirigen, uno quiere aterrizar solamente. Y por otro lado porque lo urgente delega siempre a lo importante y no recreamos las historias que nos permiten vernos de alguna manera reflejados hacia un futuro que uno ansía prometedor. Entonces el recuerdo, las miradas hacia atrás, tienen que ver con la trayectoria o de los hermanos mayores o, en este caso, de los maestros. Para mí es muy importante hoy con ustedes compartir esta charla que vamos a tener con Orlando Balbo, Nano Balbo, para todos los que gentilmente intentamos recrearnos en su presencia y encontrarnos en sus permanentes lecciones con un apenas caminar, con un alegato, con un juicio, con un libro o con un acompañamiento permanente que ha hecho Nano de las causas de los oprimidos desde que está dando vueltas en esta parte del mundo. Así que muchas gracias por venir, Nano. Bienvenido una vez más a Cartago, la segunda visita que nos haces. Muchas gracias a ustedes. Siempre ha sido este un lugar donde uno piensa en voz alta, que no es poco hoy, ¿no? Nosotros queríamos recrear en nuestro programa hoy algunos de los jirones de tu historia, de las cosas que podemos a veces balbucear en la televisión, pero me gustaría, sobre todo para los amigos de Latinoamérica, que nos cuentes cómo empezó tu militancia, cómo empezó tu cercanía con el acto político en sí. ¿Cuándo arranca? Sí, yo nací muy chico, yo nací en el campo, mi padre era peón de campo en la provincia de Buenos Aires, en una estancia, entonces que poco tiempo en la época del peronismo se pasó a militar en el peronismo y por su campaña dentro de los peones, en aquel momento había mucha mano de obra en las estancias. Había más votantes en una estancia que no en el mismo pueblo. Bueno, por trabajar políticamente así lo echaron de la estancia, le hicieron el favor de echarlo. Ahí empieza a hacer cuentapropista, arrendatario, alquila un campo, se pone un tambo. Y yo fui absorbiendo todo eso, aunque no lo recuerde, pero evidentemente, hasta que puedo tener una decisión propia y empiezo a militar. Estamos hablando de la época como en el peronismo proscripto. Para mí el peronismo era la identidad que le había dado la clase trabajadora, pero no le daba una dirección consciente a esa clase trabajadora, entonces teníamos un gigante invertebrado, como decía John William Cook. Y empiezo a militar en el peronismo de base, porque decíamos que el peronismo era una bolsa de gatos en la conducción y que había que crear una alternativa independiente a los trabajadores. Que los trabajadores pudieran crear esa alternativa independiente para conducir al peronismo y construir esa conducción consciente que nos llevará a la toma del poder, decíamos en aquel momento. Después veíamos cuáles eran las estrategias o las herramientas. Cuando viene la elección de 1973, el peronismo de base no participa en las elecciones, porque considera que es un juego de la democracia burguesa para atraer a Perón y hacerlo entrar en contradicciones. Bueno, se hace toda una lectura. Pero yo militaba en los barrios y la gente quería votar, y yo también quería votar. No había votado nunca. ¿Cuántos años tenías? Y tenía 20 años porque yo ya había hecho el servicio militar. Durante el servicio militar voy a conocer a alguien que después en ese momento no lo sabía, pero después me entero. Trabajo en la escuela con Diego Frondizi, que es uno de los primeros asesinados. Diego era militante de las Fuerzas Armadas Peronistas. Creo que el delante del servicio ya lo era. Y en el año 71 muere en un supuesto enfrentamiento en el Tigre, en un tiroteo. Y con él discutimos, a pesar de que estábamos recluidos en una institución muy peligrosa como era el ejército, discutimos mucho de política. Éramos, incluso se estaba politizando porque se le habían cerrado todas las puertas. Y discutíamos, a veces, sin tener en claro qué es lo que queríamos. Pero sí teníamos claro qué es lo que no queríamos, como decían los filósofos del mayor francés. Cuando salgo a solicitar, vengo a Nauquén y acá tomo contacto con la gente del PB y empiezo a documentar en el PB. Pero cuando no van a elecciones, yo me paso a la JP porque quería participar en esa elección. A partir de allí voy a ocupar un cargo como coordinador de una campaña de alfabetización que se hace con el gobierno de Cámpora y como tal quedó todo funcionario del gobierno de Cámpora que estaba excluido de tener cualquier tipo de militancia. Yo no podía participar en marchas, no podía ser pintadas, no podía ser nada que pudiera poner en riesgo al gobierno popular porque sabíamos que habíamos llegado al gobierno pero con algunos déficits. Ya en Nauquén. Yo fui coordinador provincial de la CREAR, campaña de reactivación educativa del adulto para la reconstrucción, se llamaba. Fui coordinador en la provincia de Nauquén. Cuando cae el gobierno de Cámpora, bueno, viene otra historia, viene, me muestra, el peronismo muestra su rostro de derecha. La campaña no se termina, la campaña viene dejada de lado, empiezan a avanzar los sectores de la derecha sobre el peronismo y prácticamente nosotros hemos expulsado. Hasta que aquel famoso primer marzo nos fuimos de la plaza porque Perón nos retagó más chicos y veíamos que con la famosa consigna que pasa general que está haciendo de gorilas en el gobierno popular. ¿Eras parte de los imberbes? Yo era parte de los imberbes y sigo reivindicando, creo que éramos imberbes posiblemente, pero lo que no quedaba duda es que lo que hacíamos, lo hacíamos por convicción y no por conveniencia. Sobre todo hoy que hay una militancia muy en base a las conveniencias más que a las convicciones. Entonces hoy se disputan cargos en lugar de disputar ideas y entonces el debate político está asfixiado. En aquel momento nosotros discutíamos con pasión, con errores, pero honestamente y sobre todo honestamente intelectualmente. Y nosotros teníamos muy claro aquello de que es mucho más fácil engañar a una persona que sacarla del engaño. Entonces había que ser muy cautos con el engaño, porque después sacar a esa persona del engaño trataba mucho más. Y bueno, en esos momentos había que discutir con Perón y sí también discutimos con Perón. Porque nos pensábamos que era un flaco favor que se le hacía a las convicciones y yo no le planteaba lo que pensaba. Y yo puedo respetar mucho mi conducción en cualquier organización. Yo puedo creer mucho en un amigo, pero si a ese amigo no le digo que está metiendo la pata o que a mí me parece que está por cometer un error, yo soy un mal amigo. Y esto en política es grave. Decir lo que pensábamos para tratar de evitar errores era imprescindible. Bueno, si había que decirlo Perón también se lo decíamos, ¿no? Lo que pasa, interpreto yo, digamos, la juventud peronista, ese contexto de juventud peronista le disputó la dirigencia, digamos. Era otra capacidad de razonamiento, otros cuadros, ¿no? Otra mirada hacia Latinoamérica. Ya no eran chicos. Sí, nosotros tenemos claro que nosotros éramos parte de algo más grande. En nosotros ya había influido mucho la Revolución Cubana. Había influido mucho la muerte del Chen Bolivia. Éramos la generación que escuchábamos por ondas cortas las informaciones que venían de lo que estaba pasando con el Chen Bolivia. Prendías una radio porque no existían otros medios de comunicación. Y nosotros, inclusive desde el gobierno, la campaña de alfabetización CREAR terminaba, enseñaba una serie de palabras, pero al final enseñaba una oración que nosotros estábamos convencidos. Decía, América Latina unida o dominada. Nosotros no veíamos nada por afuera de la unidad latinoamericana. Cualquier intento que no fuera en el marco de la unidad latinoamericana estaba condenado al fracaso, pensábamos. Y lo sigo pensando. Creo que hoy más que nunca hay que acercar posiciones entre todos los países de América Latina. Porque nosotros fuimos un gran continente que la primera globalización de la cual fuimos víctimas, donde los pueblos originarios descubrieron que eran indios, que no fragmentó. Creo que hay que revertir esa fragmentación. Y en aquel momento era una consigna de mucho peso la unidad latinoamericana. Es una frase que, ya te digo, te la vamos a robar. La unidad latinoamericana la vamos a poner al principio del programa a partir que la escuchamos. Vamos a un corte rápidamente y volvemos con más cartago con la visita a nuestro estudio de Nanovalvo. Para resistir, para enfrentar a la dictadura, para salvar compañeros. En defensa de la escuela pública. Hemos podido encontrar al autor material y condenarlo. Pero también sabemos que hay otros autores. En contra de la impunidad. La unidad de los trabajadores para no dejar pasar acá en Neuquén la impunidad. Atén.